Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al player of the moon que es el día de hoy de la league on, estamos hablando de seco fofana, 4 de pie débil, 3 de skills, alto alto, medio centro con muy buenas stats, tiene un ritmo 81 de aceleración, 84 de sprint, un tiro bueno, 84 de potencia de tiro, 76 de finalización, 86 de posicionamiento para un medio centro está bien, pase, 92 pase corto, 86 pase largo, bien, la verdad es que está bien, luego dribbling para ser un jugador que se ve pues fornido, no sé cómo será la palabra correcta, fuerte, me parece que tiene un buen dribbling ya que tiene un biotipo de alto y promedio, es un jugador alto y fuerte y aún así tiene 75 de balance, 81 de agilidad, está bastante bien en control de balón 87, luego en defensa un tacleo de 90, una defensa de 78 regular por ahí, un cabezazo de 67 algo bajo, la verdad cabezazo, intercesiones 90 y en físico tenemos estamina 87, fuerza 88 de agresión 83, rasgos, tiro largo y regateador de velocidad, regateador veloz, vamos a las plantillas, este jugador tiene un precio de 175 mil en xbox, 158 mil en play, ninguna de las plantillas que voy a utilizar requiere lealtad y pues vamos a comenzar con la primera, la verdad es que está un poco carito el jugador, no lo voy a mentir, está un poco carito, pero buenas stats tiene, la verdad es que las stats me parecen buenas, Edward Mendy en portería, portero del Chelsea, este vale 900 monas en xbox, 850 en play, el equipo vale en total 20 mil 900 en xbox, 20 mil 50 en play, luego tenemos a Ogbonna, pero en su carta Yves de 83 como central por derecha, Ogbonna es la carta más cara del equipo con un precio de 11 mil en xbox y 10 mil 800 en play, de ahí vamos a colocar a Erick Bailey de 79 de media, vale descarte, 700 monedas en ambas consolas, el siguiente central va a ser John Stones, John Stones medio 83, mil monedas en xbox, 950 en play, vamos ahora a lo que viene siendo el extremo derecho, medio por derecha, aquí tenemos a Hakim Ziyech, Hakim Ziyech tiene un precio de 2100 en xbox y 1700 en play, basamos a los mediocentros, aquí vamos a utilizar a Party, Thomas Partey, Thomas Partey media 83, Thomas Partey tiene un precio de 900 monedas en xbox, 850 en play, vamos al otro mediocentro que es Pierre-Emerick Joubier, Joubier tiene un precio de 850 monedas en ambas consolas, el medio por izquierda o extremo por izquierda va a ser Pulisic, este Pulisic tiene un precio de 800 monedas en xbox, 750 en play, vamos al MCO, para el MCO vamos para Kovacic, también jugador del Chelsea, medio 83, tiene un precio de 950 en xbox, 900 en play este Kovacic, vamos a la pareja de delanteros, el primero va a ser de la Ligue 1, va a ser Voland, de media 83, tiene un precio de 850 en ambas consolas, y el otro delantero va a ser Raúl Alonso Jiménez, que tiene un precio de 900 monedas en ambas consolas, este Raúl Jiménez, media 83, vamos a colocarlo por aquí, y con esto completamos la primera plantilla, como ven nos ocupa lealtad ni cambios de posición, no vamos a requerir de eso ninguna de las plantillas, vamos a pasar a la siguiente plantilla, que vendría siendo la de Top Form, esta tiene un precio de 28750 en xbox, 26300 en play, en portería vamos a utilizar el portero argentino Martínez, media 84, tiene este Martínez, Emiliano Martínez, tiene un precio de 1800 en xbox, 1600 en play, la carta más cara del equipo va a ser el lateral derecho, que va a ser una carta IF, va a ser Kramerich de 85, 85 de media en su carta IF, tiene un precio de 13.000 en xbox, 12.000 en play, si por ahí ustedes tienen un IF en su equipo, que sea de media 85, un IF transferible, lo pueden poner ahí, y perfectamente les va a dar la valoración, así que se podrían agarrar por ahí bastantes moneditas, luego Harry Maguire como central, 1900 en xbox, 1800 en play, el siguiente es John Stones, John Stones vale, bueno ya lo había mencionado John Stones, vale 1.000 monedas en xbox, 950 en play, lateral izquierdo vamos a utilizar otro jugador inglés del Manchester City, Jack Grealish, Grealish tiene un precio, el de media 84, tiene un precio de 1800 en xbox, 1700 en play, vamos a los mediocentros, el primero va a ser Hakim Ziyech, repetimos también a Ziyech, media 84, tiene un precio de 2.000 en xbox, 1700 en play, luego la media cancha se sigue completando con Henderson en el mediocentro defensivo único, vamos a poner aquí a Henderson, que es media 84, tiene un precio de 2.200 en xbox, 1800 en play, pasamos al otro que va a ser Fernandinho, el brasileño, media 83, vamos a buscarlo por aquí, Fernandinho, media 83, tiene un precio este Fernandinho de 1.000 monedas en ambas consolas, para el MCO vamos a ocupar a Yuri Tielemans, Tielemans tiene un precio de 2.000 monedas en xbox y 1700 en play, este Yuri Tielemans, vamos a pasar, una vez que ya tenemos a Tielemans, vamos a pasar a los delanteros, que va a ser el primero Raúl Alonso Jiménez, vamos a colocar aquí a Raúl, Raúl Alonso Jiménez, media 83, 900 monedas en ambas consolas, este Jiménez, y el otro va a ser Gabriel Jesús, que vale 950 en xbox y 900 en play, vamos a colocar aquí a Gabriel Jesús, media 83, lo colocamos aquí, con esto completaríamos la plantilla, y nos quedarían 2 plantillas más, las más caras, las 2 más caras, la siguiente sería la de 85, esta tiene un precio de 45.000 en xbox, 39.000 en play, vamos a completar la plantilla, Mendy en portería, Edward Mendy, Mendy tiene un precio ya lo he mencionado, también de 900 en xbox, 850 en play, como lateral derecho vamos a ocupar un medio 85, Gulaxic, Gulaxic tiene un precio de 4.400 en xbox y 3.700 en play, esta plantilla ya había mencionado el precio creo vale 45.000 en xbox, 39.000 en play, vamos a los centrales, el otro, el primer central es Thiago Silva, también del Chelsea, media 85, tiene un precio de 4.800 en xbox, 4.100 en play, el siguiente central es otro brasileño, es Felipe, Felipe vale 2.000 monedas en xbox y 1.700 en play, este Felipe de media 84, el lateral por izquierda, es un medio por izquierda del Atlético de Madrid, Carrasco, Carrasco vale 1.800 en play y 1.900 en xbox, con esto completaríamos aquí la defensa, y pasaríamos a la media cancha, en la media cancha tenemos a Saiyaj, por la parte derecha una vez más tenemos a Saiyaj de nuevo, vamos a buscar aquí a Saiyaj, Saiyaj tiene un precio de 2.000 monedas en xbox y 1.700 en play, pasamos a los medios centros donde aquí va a haber un poquito de cartas ya de media alta, que son Thiago Silva, Thiago, perdón, Thiago el de 86, que vale 9.000 en xbox y 8.300 en play, una de las cartas más caras del equipo, el siguiente es David Silva, David Silva 5.100 monedas en xbox, 4.500 en play, está el chino Silva, media 85, y para darle perfect link al chino Silva está Miquel Oyarzabal, Oyarzabal tiene un precio de 4.900 en xbox, 4.300 en play, esta es su carta ahí, vamos a escoger la carta oro normal, y pasamos con los últimos 2 jugadores del equipo, el MCO media punta sería Roberto Firmino, Firmino, vamos a buscarlo por aquí, media 85 este Firmino, tiene un precio en su carta oro normal de 5.500 en xbox, 4.800 en play, y el delantero sería Edinson Cabani, Edinson Cabani media 85, tiene un precio de 4.500 en xbox, 4.000 en play, con esto completaremos esta plantilla y nos restaría la última plantilla, que es la de media 86, esta plantilla vale 80.000 monedas en xbox, 72.000 en play, empezamos en portería con Courtois, Courtois una de las cartas más caras del equipo, vale 26.500 en xbox, 24.300 en play, luego vamos a repetir un media 85, en este caso a Gulacic, que ya lo habíamos utilizado antes, vamos a buscar aquí a Gulacic, media 85, 4.400 en xbox, 3.700 en play, vamos ahora al siguiente jugador, Savage, Savage por aquí media 84, este Savage tiene un precio de 1.900 en xbox, 1.700 en play, lo acompaña a su lado Gerard Piqué, media 84 también este Piqué, que Piqué tiene un precio de 1.700 monedas en ambas consolas, vamos a lateral por izquierda, aquí es otro español, en este caso un portero, De Gea, De Gea tiene un precio en xbox de 2.000 monedas y en play de 1.800 monedas, y con esto completaríamos la defensa para pasar a la media cancha, donde vamos a colocar como medio por derecha a Savage, media 84, tiene un precio de 2.000 monedas en xbox, 1.600 en play, luego en la media cancha para rellenar aquí con media alta, Müller, media 87, tiene un precio de 14.300 monedas en xbox, 12.800 en play, luego el otro medio centro sería Parejo, buscar por aquí a Parejo, Dani Parejo, 9.000 en xbox y 8.100 en play, medio por izquierda sería Yannick Ferreira Carrasco, Carrasco, 1.800 monedas en xbox, 1.900 en play, vamos a poner por aquí a Carrasco, vamos a los delanteros, donde de delanteros vamos a colocar a Iago Aspas, Iago Aspas tiene un precio de 1.900 en xbox, 1.700 en play y el otro delantero sería el Kun Agüero Papá, Agüero que media 87 y tiene un precio de 14.000 en xbox, 13.000 en play y con esto completaríamos el SBC gente, honestamente me parece un poco cara la carta, yo si usan League One y lo quieren probar está bien, si tienen cartas en su club, si les puede salir por 100.000 monedas está bien, porque tiene buenas stats, pero en lo personal no me lo recomiendo del todo, tampoco puedo decir que no, porque la verdad es que tiene muy buenas stats, seguramente es una carta muy buena y pues si tienen League One, seguramente les venga muy bien, porque si va a ser uno de los mejores medios dentro de League One, por lo menos hasta yo creo que hasta que salgan los Totti, al menos que saque cartas muy chitadas este año, pero bueno, esta es mi opinión, así que hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, cometen los que supáis teniendo más videos, no olvidenme en Twitter que está en la descripción, en Instagram que está en la descripción y en mi Twitter que está en la descripción y hasta la próxima. Gracias por ver el video.